¿Por qué va todos los días con el niño fuera del pueblo? ¿Por qué va todos los días con el niño? ¿Por qué va todos los días con el niño? ¿Por qué va todos los días con el niño? ¿Por qué va todos los días con el niño? ¿Por qué va todos los días con el niño? ¿Por qué va todos los días con el niño?